La palabra, compatriota. Que viva la revolución bolivariana. Que viva el comandante Chávez. Que viva Robert Serra. Que viva nuestro presidente Nicolás Maduro. Que viva María. Bueno, queridos hermanos, compañeros, de verdad que es muy difícil para mí y creo que para la juventud venezolana estar hoy presenciando esos actos que nos contaron nuestros abuelos, nuestras madres y nuestros padres que se convirtieron cotidianos hace mucho tiempo en nuestro país. Para nosotros no tiene otra palabra sino de monstruosidad, de intolerancia frente a una revolución que trata de pujar por los sueños, de pujar por la juventud, que le han hecho a nuestro compañero Robert Serra. Creo que Robert Serra hoy representa para la juventud venezolana, para los niños, para las niñas, para los jóvenes, para los adultos, para el hombre humilde, para la mujer humilde, un ejemplo de que cuando se cree en la causa de la humanidad se es capaz de correr con cualquier consecuencia. Todos los que estamos hoy presentes, hermanos en Chávez, hermanos en la lucha, estamos conscientes de que atrevernos a soñar en pleno siglo XXI, que atrevernos a decir que un mundo distinto es posible, que el hecho que nuestro presidente Nicolás Maduro hoy esté dando una batalla contra el imperialismo tiene consecuencias. Sabemos que una de esas consecuencias es la muerte apresurada, es la muerte temprana. No hemos querido estar en este acto y creo que siempre le hemos apostado a la paz. Por eso, desde acá, creo que es importante hacer un llamado a esa otra parte de la sociedad que no comparte los ideales de la revolución bolivariana. Hacer un llamado a la madre, a la madre, a las madres, a los padres de esos jóvenes que no comparten nuestras ideas, que no comparten nuestro proyecto de país. A que en Venezuela le cerremos definitivamente de una vez por todas las puertas al fascismo. Al fascismo que no perdona, al fascismo que es criminal, al fascismo que no respeta la democracia y al fascismo que le cierra el futuro a la juventud. Creo que hoy, humildemente, en nombre de millones de jóvenes, porque apenas somos una pequeña representación de los millones de jóvenes que estoy segura que convertirán nuestras lágrimas en millones de jóvenes en barrios, en caceríos, en urbanismo, que se levanten para pujar por la revolución que nos dejó el comandante Chávez. Para que lo que vivieron nuestros padres, tortura, asesinatos no se repite en nuestro país. Por eso quiero decir hoy que el presidente Nicolás ayer le preguntaba a la juventud si estábamos dispuestos a detenernos por esta horrible masacre contra nuestro compañero Robert Serra, nuestro hermano. Y creo que hoy la juventud clama por todas partes del país que no nos detendrán, que no pasarán, que esta revolución es irreversible. Que nos miren la cara los asesinos, que nos miren la cara a los traidores. Somos millones, somos muchos y estamos dispuestos a construir con la paz la revolución en la que creemos. Estamos dispuestos a que no nos roben nuestro futuro. El comandante Chávez nos dijo en algún momento que a él le habían robado a su futuro, a su generación. Yo estoy segura que la revolución de Chávez, los que crecimos con él y estamos dispuestos a sacrificar lo que tengamos que sacrificar por la revolución, no dejaremos que nos roben el futuro. Así que Robert, María, vayan en paz, habrá justicia para ustedes y estén seguros que la juventud venezolana se levantará en cada rincón, en cada universidad y que nuestra mayor venganza, compañeros, será la lucha inclaudicable, será la lealtad y será la construcción del socialismo. ¡Que viva Robert Serra! ¡Que viva! ¡Que viva María! ¡Que viva! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Viva! El himno del partido en el cual militó nació y se crió nuestro Robert, el himno del PSU. Con la emoción del poder popular en acción, militantes ahora del pueblo tomamos las viendas de nuestra nación. Es el honor del valor que transfiere virtud al PSU. del dispueblo glorioso y rompe cadenas de la esclavitud. El PSU. pero unido con pasión retoma el sueño de libertad y lo encarga hacia su vista vamos construyendo la patria socialista soberana. Somos millones y una sola voz un pueblo libre en revolución. Somos presentes y al gran mañana estamos formando la patria soberana. triunfo estudió socialismo la liberación solidario es el viento de vida amor la semilla de un provergador es la verdad una torcha que enciende la paz al PSU. lo encarga el destino que alumbra caminos por la dignidad el PSU. pero unido con pasión retoma el sueño del libertador y lo encarga hacia su vista va construyendo la patria socialista con tres raíces como inspiración florece el árbol de marxipas son nuestros temores cada dos días que con Bolivia es amor ahí Bolívar unida América en una nación un menso repotar libertad al entero del mundo que ya camina que hace justicia la espada de Bolívar somos millones un asolado un pueblo libre en que revolución somos presentes desde el mañana vamos formando la patria soberana a la patria soberana a la patria soberana a la patria soberana y encore a la patria soberana lasbro ολsca a la patria soberana a la patria refleja le un recorrido a la patria soberana Gracias.